La primera feria de seguridad vial por la ocupación, por la seguridad de todas las personas que utilizan la motocicleta con distintos fines, desde la simple movilidad a atender una situación laboral, quienes lo toman como una práctica recreativa, deportiva o un hobby. Al final de cuentas todo se hace un par de un vehículo que es muy noble, pero que obliga a tenerle también un valor y un respeto. Principalmente es el cumplimiento de las medidas de seguridad. Esta feria tiene y viene acompañada principalmente de una actividad estelar que es la Olimpíada de Colos que organiza el Motoclub Chaná, que representa Sergio Basio, quien además, probablemente ustedes lo conocen, es nuestro capacitador en jefe por parte del ICT y es a quien le ha tocado impartir su conocimiento en la materia de prevención y defensa en la construcción de la motocicleta a ya más de 3.600 de los turistas de la ciudad. Es decir, esta feria está en manos de expertos. Nosotros como ayuntamiento estamos acompañando y abrazando esta actividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente ha habido ya una unión y una fusión con todos los que no se han hecho. Y nosotros nos toca principalmente Sergio atender a los motociclistas que primero pasan un filtro que llegan a su cargo de Cristian Torres como un comisionado de esta función de poder, de un lado, estar en la calle con el operativo San Castro en Viajas, que le toca el área operativa de Campos, y que el área de la capacitación está sacando tanto de Sergio como de Cristian. Así es como cerramos la pieza de una acción que busca reducir la fatalidad de los accidentes que se dio por la administración. Ustedes saben, han dado cuenta de sus medios que desafortunadamente el motociclista llegó a posicionarse en el primer lugar de personas fallecidas por un accidente real, tanto en el 2022 como en el 2023, y que en este año, de vero a mayo, logramos ubicarnos en un tercer lugar. Sin embargo, el reciente número de motociclistas y la falta de exigencia para que cuando alguien adquiere una moto, salga con su moto, con el casco y mínimamente con una licencia y con una placa, hizo que de nuevo cuenten los motociclistas hoy se cuenten en un segundo lugar. Nosotros no cesamos con todos los trabajos, las acciones operativas, la capacitación por otro lado, y hoy esta feria de la seguridad y alta de los motociclistas es un elemento importante. ¿Por qué? Porque van a poder asistir todos los que han ido tanto a los cursos de capacitación, los que son repartidores, organizados, independientes, los integrantes de los motociclistas como los que representa Sergio y con quienes hemos tenido contacto y hemos trabajado juntos en distintas ocasiones, que lo tengan como una actividad de motociclista, es bienvenido. Va a haber una actividad muy particular que es esta oligada de conos, de la cual a mí me gustaría que el sector antes diera los detalles y la gestión de la seguridad y como lo explicamos también. ¿En la primera feria de este tipo? En la primera feria, ayer estuvimos en una reunión con motociclistas de motoclubs y nos dicen, alguien de la gente que acostumbra viajar a diferentes partes de la ruta, que sería la primera vez que se realiza una actividad de este tipo y de esta forma abierta a todo el público. Obviamente hay requisitos para quienes van a participar en lo que es la oligada de los conos, pero esta feria nos va a llevar principalmente a toda la comunidad motociclista todos los elementos que son necesarios, pero principalmente el servicio de las aseguradoras. Hoy en día nos estamos tocando por un lado por la fatalidad, por otro lado por las regiones y por otro lado por los medios. Hay un desconocimiento total de los beneficios que implica tener un seguro para el que usa una motocicleta y que el costo anual es absolutamente nada en comparación a lo que tú tendrías que gastar cuando tienes un accidente o ya hay daños o lesiones. Es la primera vez que se realiza esta feria y busca tener al alcance de todos los usuarios de la moto todos los elementos que necesitan para circular de manera segura. No, la oligada es solamente de estrés y habilidad, es una ruta de polos, pero me gustaría ya que en este momento les voy a dar a los finales. Mucho gusto, señor presidente. Buenos días a todos, muchas gracias por su atención y por estar aquí acompañándonos. Como bien lo que se realiza hace los memorales, este evento está enfocado meramente para gente motociclista. Sin embargo, pues todas las familias de estos motociclistas van a ir y está abierto al público en general, ya que la entrada es completamente grande, no tiene costo. El único costo que va a haber es para todo aquel participante, concursante que quiera entrar a la oligada. Va a tener un precio de 100 pesos, es algo simbólico, pero esos 100 pesos se van a acumular, la bolsa acumulada de esas inscripciones se las va a llevar el primer lugar de cada categoría. Hay dos categorías por equipo, que son tres integrantes o de manera individual. Son cuatro categorías, dependiendo las cilindradas o el tamaño de la motocicleta. A las 9 de la mañana se va a iniciar esta actividad en las instalaciones de la Feria de Torreón, dentro de las instalaciones de la Feria de Torreón, donde ponen los jueguitos. Todos ubicamos esa área. ¿Cuál va a ser el acceso donde termina o empieza el puente peatonal? Ahí está un fondo y ahí es donde va a ser el acceso. A las 9 son las inscripciones, a las 10 va a haber una clínica, es decir, un taller, una clase para todo aquel que quiera reforzar su manejo de manera gratuita. De 11 a 12 va a ser una práctica libre entre los conos para practicar. De 12 a 4 va a ser la oligada, a las 4 va a ser la prevención, se van a dar unas prevenciones a grandes personalidades del mundo ciclistas de la laguna. los cuales han aportado a esta comunidad, a esta cultura, a esta forma de vida del centro público. Y a las 5, va a ser la prevención, que a las 5 vamos a tener un convivio para poder saludarnos, que precisamente es la esencia de este evento.